Estoy aquí un instante I put my jeans on, la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida yo quiero encontrar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos vibrar Estoy conmigo, you and I get to the sky You and I get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Voy dopo un beso volar, ver tus ojos brillantis Y reír y bailar, mil historias dot com Y reír y bailar, mil estarkon Yo y reír y bailar, milması plé... Tal vez caminar y tal vez caer No hay nada que temer Es volar lejos sin miedo No hay nada que perder Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, de tu cuerpo brillar Ven conmigo, ven conmigo To the sky To the sky